La enfermería protagoniza un papel cada vez más creciente en la medicina reproductiva. Es también el apoyo psicológico del paciente y responsable de interpretar los diagnósticos para lograr una mejor atención. Este enfoque se puso sobre la mesa en un congreso celebrado en el Instituto Bernabéu de Alicante, que acogió a más de 60 profesionales de 11 países diferentes. Especialmente para enfermería muy importante, porque como siempre el doctor Bernabéu tiene esa visión de trabajo en equipo y ve que la enfermera ocupa un lugar muy importante en ese equipo, en esta área tan importante, con tanto desarrollo que es la fertilidad. El número de pacientes que eligen someterse a tratamientos para mejorar la fertilidad está creciendo y los resultados son cada vez más positivos gracias a los avances sanitarios y tecnológicos. La medicina reproductiva no es solamente el tratamiento de la esterilidad. La medicina reproductiva también sirve para preservar la fertilidad, en el caso de que cuando la señora es consciente de que con el paso de los años su fertilidad va en caída, antes de perderla, poder congelar sus ovocitos y no verse obligada o bien a renunciar a tener hijos o tener que recurrir a la donación de ovocitos porque ya no le quedan ovocitos propios. El acceso a la reproducción asistida se está democratizando y en este nuevo contexto los profesionales de la enfermería amplían sus posibilidades y se enfrentan a nuevos retos y perspectivas. También encuentran mejores herramientas para afrontar los posibles problemas de implantación. Hasta ahora se venía pensando que teníamos dos pacientes, el hombre y la mujer, pero realmente el embrión es una de las causas más importantes de fallos de implantación. Sobre todo técnicas de estudio genético como el diagnóstico genético preimplantacional nos permiten conocer si el embrión va a tener posibilidades de implantar y de dar lugar a un embarazo y a un niño sano en casa. Antes estaba muy limitado, a día de hoy cualquiera puede preservar su fertilidad, puede conseguir su objetivo que es el de ser padres y la verdad que está muy bien aceptado para los pacientes.